¿Y quién dijo que las lágrimas no lastiman, ni desgarran la piel a su paso? ¿Quién dijo que una lágrima puede ser tan falsa, si una lágrima duele, duele tanto, que el viento, que el viento siente su esencia, y la gente, y la gente su dolor? Pues en miradas tristes vemos quienes sufren, y en sonrisas, quienes quieren ocultar todas sus mentiras. ¿Quién dijo que llorar es ser de cobardes? ¿Quién dijo que seríamos tan fuertes cuando somos los seres más débiles y más tontos para hacerlo? ¿Quién dijo que mirar al cielo no duele, pues al mirarlo, ¿quién no ha buscado una gran respuesta y sólo ha encontrado, sólo, sólo un gran silencio? ¿Quién dijo que la vida sería por muchos años, cuando la vida podrías perder en tan sólo un instante? ¿Quién dijo que soñar no cuesta nada, si el sólo hecho de cerrar los ojos cuesta coinciliar el sueño en cada momento? ¿Quién dijo que un día serías feliz sin pagar nada a cambio, puede ser al principio o puede ser al final? ¿Quién dijo que las letras nunca duelen, si hay letras en la piel y el alma que nunca se olvidan, y que aún así jamás se borran? ¿Quién dijo que un suspiro tampoco duele, si hoy al hacerlo, dolió hasta el alma? ¿Quién dijo que los días no son tan largos, cuando las noches fueron eternas, por tanto llanto, por tanto encanto y desamor? ¿Quién dijo que nunca sería un recuerdo, cuando los recuerdos vinieron a mi mente, justamente, 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 hoy? Atentamente, Jean García, la esencia es una virtud. Gracias.